No, pero no te muevas No te muevas No te muevas ¿Con cuál me he reconvertido? Ponla el No, Erzy Gracias por ponérselo fácil al enemigo Uy, what ¿Qué? No puedo creerlo Acabo de bugear el mapa ¿Qué hiciste? Hola, somos el Team Gritón Y estamos jugando a las escondidas En Overworld Recuerden Buscar todos nuestros videos Con el hashtag Team Gritón ¡Sí! Es como el de Roblox El juego Es un juego como de Hyda Sí, que es un juego como de Prop Hunt Valoren este video, chicos Porque entrar a esta partida A esta ronda Nos costó mucho Después nos vamos a quejar Con nuestra compañía de internet Pero por ahora Dejen su poderoso like Y su sensual comentario Porque soy un lindo cofre Que nadie sabe qué soy Ah, yo soy el barril del chavo ¡Ay, me encontré! ¡Norce! ¡Cómo es posible! Nosotros ¡Ay! Tengo unos cuantos trucos Está hablando mi mona Y yo no le dije ¡Ah! Después de un rato ¡Presiona! ¡No! ¡Ah! Cero Hasta uno Ahora somos cazadores Ahora somos cazadores Cuidado porque cada ataque que hagamos Nos quita salud Ah, ok, ok Ok Y yo golpeando todo Por cierto Saludos a David Que está jugando con nosotros ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Hay un árbol! ¡Hay un árbol! ¡Así! ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo! ¡Aquí está! ¡Se cambió! Me aturdieron Me aturdieron también Me aturdieron ¡Ay! Tengo muy poca vida Necesito irme a golpes seguros Voy a ver si algo se mueve O algo así ¿Cómo lo alcanzo? Con el shift Con el shift ¡Wow! ¡Es una muerte! ¡Hable la mía! ¡Qué pro! Mamá, yo quiero ser como ella Ah, mira Aquí hay alguien ¡Eh! Voy a ir al... Ah, sí, está aquí Está por aquí Está por aquí Está por aquí Ahí está Sí, mira Ahí está ¡Sí! ¡Bravo! Era una piedra Escondida en la esquina Del mapa Mira Ah, un arbusto Bueno ¿Con cuál me he reconvertido? Ponla el... ¡Uf! ¡No, Erzy! ¡Ay! Gracias por ponérselo fácil al enemigo Ok, voy a ser un... ¡Voy a ser un águila! Entonces si me encuentra Presiono la E Sí Y puede ser Y te da tiempo para escapar ¡No! Me vigiló muy de cerca Y me mataron No, no hables ¡No hables, no hables! ¡Tonta! ¡No hables! ¡No puedes! ¡No hables! ¡Cochina, no hables! ¡Uf! ¡What! ¡No! Se me olvidó presionarla, eh ¡Vamos! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Vamos, pícaras! ¡Ay, estoy cambiando mi pila, no! ¡Sí, pícaras! ¿Hay alguien aquí? No ¿Por qué hay dos cajas juntas? Estoy muriendo ¡El arbusto ya te vi! ¡Hijo de su maíz! ¡No manches! Aquí había un arbusto ¡No! ¡Me pegó! ¡Cochino, puerco! Sí, hay gente aquí ¿No? ¡Ay, sí! ¡Aquí había uno! ¡Ay, Dios! ¡No, mía! ¿Me equivoqué? ¡David! ¡No! ¿Por qué? Ya nos lo vamos a invitar ¡Ay, sí! Ya valió, amigos ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí estaba! ¡No! 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 ¿Por qué? ¡Derrota! Uno de los que estaban escondidos era un barril que nunca se murió ¡No! ¡Nuevo mapa! ¡Sí! ¿Qué soy? Cazadores Empezamos como cazadores ¡Hola! ¡Saludos, saludos! ¿Qué onda? ¿Lo tienes en español de España? Todos, ¿no? No A ver si lo tiene en español de Latinoamérica ¡Ya lo tengo en inglés! No, a mí se me configuró en español de España A ver, una vocecita por ahí ¿Alguien me habla? ¡Uy, pozole! ¿O qué es eso? ¡Ah, no! ¡Mira, China! ¡Pozole! ¡Híjole! Un fallo más y ya vale Muy bien ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caí! ¡No! ¡No! ¡Quedan 34 segundos! ¿Cómo es eso? ¡Encontré a alguien! ¡Ay, no está la pícara! ¿Dónde está la pícara? ¿Qué les parece si encuentran gente? ¡No hay nadie! ¡Ok! Le voy a pegar a todo lo que vea ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Ay, miren! ¡Me tocó ser un banquito! ¡Me voy a quedar aquí! ¡Ay, no! ¡No sé dónde le voy a esconderme! ¡Ve! ¡Ay! ¡Ay, no hay nadie más! ¡No, te pongas junto a mí! ¡No! ¡Que nos van a encontrar! ¡Ve, ve, ve! ¡Ay, no! Creo que soy muy jovia ¡Uy! ¡What! ¿Qué? ¡No puedo creerlo! ¡Acabo de buggear el mapa! ¿Qué hiciste? Que no venga que no venga nadie que no venga No, estoy muy jovia estoy muy jovia estoy muy jovia ¡No, aléjate! ¡Ay, ya me encontraron! ¡Los cochinos! Ok Fue mi escudo ¿Tú eres el dragón, Frito? Sí Estoy arriba del mapa ¿Quién eres, el cuadro? ¿Yo? Ajá Sí, soy un cuadro de dragón Ah, no, no te notas Te van a confundir con las cajas Con las cajas ¡Ay! Ok, no ¿Qué decías? Dijo, no te mueras ¡Ay, no! ¡Me mataron del otro lado de la pared! No fue posible eso Muy bien Tenemos que ganar una chicas No inventen O sea Ni que fuera la primera vez que Mía juega esto O sea Ah, pues no, avión no No, avión no Ay, no, era Ya empezaron a hablar Por aquí se escuchó ¿Pero dónde? ¿Dónde? 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 Ah, había uno arriba de las lámparas Diez segundos ¿Dónde está? Ya no lo escucho ¡Se fue de aquí! ¡Se fue por otro lado! ¡No! ¡Ya no hay nada! ¡Chale! ¡Miren! ¡Otra vez el mapa que les gustó! ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! No sé si moverme ¿Acaso? ¿Debería moverme? ¿Debería irme por la escalera? Yo no me muevo porque si me muevo me ven y estoy demasiado grande como para que me vean ¡Voy a hablar! ¡No! ¡Voy a hablar! ¡Vomito verbal! ¡Vomito verbal! ¡No puedo evitarlo! ¡No! ¿Por qué hablas? ¡Vérense la costada! ¡No! ¡No me atrapan vivo! Ojalá pudiera hacer maldiciones ¡No! ¡No le trajeron! ¡Ay! ¡Vino muy rápido! ¡Corre! 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 ¡Vuela! Ok ¿Tú eres el poste, Frito? ¡Sí! ¡Soy el único que queda vivo! ¡No! ¡No! ¡Esa pícara te ha maldecido, caballero Genji! ¿Por qué hablas así? ¡Así habla mi juego! ¡No! ¡No tienen español de España! ¡Así se me puso! ¡La cacería comienza pronto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo que este bote no me hace sentido aquí? ¡Oh, ok, no! Sí. Ok, aquí, aquí, aquí está un vato, bueno, bien. Ya, la atraparon. Se llamaba fornicado. ¿Qué? Fornicos. Aquí hay alguien. ¡Ay, no encuentro nadie! ¡Toma! Ah, debe estar afuera. ¡Ah! ¡Me astuneo! ¡Se mueve! ¡La piedra! ¡La piedra! ¡Vamos para la piedra! ¡Se está moviendo! ¡Me voy a morir! ¡La tengo! ¡Ay, no sé! ¡El bote! ¡El bote! ¡Era un barril! ¡Era un barril! ¡Me aturdió! ¡La agarraron! ¡Era un barril! ¡No! ¡La agarraron! ¡La agarraron! ¡Eh! 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 Sobrevivan, amigues. Espero que sí. ¡Ay! Me tocó ser un cochino al gusto y no he decidido mi forma, así que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Una lámpara! ¿Por qué se están moviendo ustedes? ¿Quién es el saco de papas que se está moviendo? ¡Soy yo! ¡Lámpara flaca! ¡Ay! ¡Grocero pelado! ¡Hola, saco de papas! ¡Oh, oh! ¡Hable! ¡Eso sí lo pueden escuchar! ¡Eso sí lo pueden escuchar! ¡¿Por qué hablaste?! ¡Oh, my God! ¿Por qué hablaste? ¡Shh! ¡Cállense! 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 ¡Hijo, no puede ser! ¡No, Jampo! ¡No! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Yo también las escucho! ¡Aléjense de mí! ¡Sólo soy un poste! ¡De luz! ¡Cállense! ¡Hola, madaf***! ¡No! ¡Me metimos de avianos! ¡Ay, no! ¡Ya va a comenzar a hablar el tonto poste! ¡Vomito verbal! ¡Escapa, escapa, escapa, escapa! ¡Escapa! ¡No puedo! ¡Fíjate al mapa! Encuentra un lugar y fíjate al mapa. ¡No puedo! ¡Ay, no! ¡Está muy cerca! ¡No hables! ¡No hables! ¡No hables! ¡No hables! ¡Cómo que solo quedo yo! ¡No! ¡No voy a hablar! ¡Un minuto! ¡Te quedo un minuto! ¡No, no manches! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Prepárate! ¡No! ¡No! Dile bien a estudiar, pero... No me dio tiempo. Escuché algo. Escuché que alguien se transformó cerca de aquí. ¡Uf! Todo es extraño. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía que lo habías! ¡Aquí hay un parril donde ya estoy! ¡No sé cómo poner en la marca! ¡Ah, mira! Hasta creíste que estabas bien escondida, ¿eh? Bueno, pues no contaste con que Frito ya se sabía este mapa. Bueno, no. Un poquito. ¡Ya morí! ¡Ay, no sé! ¡No! ¡Le estoy disparando! ¡Le estoy disparando! ¡Le estoy... ¡Por lo que se mueve! ¡Ay, no! ¡Yo quiero hacer una cazuela! ¡No! ¡Ah! ¡Me trasporté lo que... ¡Qué! Ok. Siento que soy muy jovia. ¡No! ¡Maldito! ¡Pórete! ¿Encontró que era? ¡Una silla! Yo también escucho gente cerca. ¡Oh, oh! ¡Hay alguien demasiado cerca! ¿Eres el banquito? ¡Sí! ¡Yo soy una moto! ¡No! ¡Vomito verbal! ¡No! ¡Cállate! ¡Moto tonda! ¡Bien! ¡No puede ser! Ok. ¿Me están siguiendo? ¡No me regreso! Es lo que más me da miedo cuando hacen ese... ese dash. A ver. Sí. Me oculté aquí. ¡Cállate! Me convertí en un fuego artificial. ¡No me vieron! ¡Esa es muy casual! ¡Eso es! ¡Túñalos! ¡Eso! ¡No! ¡Pero no te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Me moví por error! ¿Quién está segunda? ¡Sobrevive, Frito! ¿Quién es tu el cuadro? ¡Lo estoy intentando! Está muy casual el... ¡Ah! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Me voy a tirar! ¡Porque soy feliz! Es que todos se fueron a... ¡Ganamos! Todos se fueron a buscarme y dejaron a la parrilla sola. Luego se esconden en lugares así bien... En unas esquinitas... En unas cuantas, ¿no? ¡Hay alguien ahí! ¡Ese es el letrero rojo! 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 ¡Ah! 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 ¡Van dos! ¡Ahí hay alguien ahí! ¡Algún día lograré encontrar una píjera! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo atrapé! ¡Lo atrapé! ¡Ah! ¡Ya la mataron! ¡Ok! ¡Falta una! ¡Si no está aquí, entonces está del otro lado del mapa! ¡No debe estar arriba o algo! Luego se esconden mucho en el spawn. ¡Sí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Y no! ¡No! ¡No era ese lejero! Creo que como un letrerito. A ver, soy un plato de no sé qué. Creo que me van a encontrar muy rápido. 12 segundos después. ¿Ok? Sí, ya lo encontraron. ¡Movir! No te rías No, me vio donde me escondía Y me dice no No me ha visto aún No me ha visto aún Todavía no, todavía no, aún no Está buscando arriba Uy, pero es que Todavía no Lo sabe Uy, 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 uy Ahí, 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 ahí Quédate, ahí, quédate ¡No, mira! ¡Lo mataron! Híjole Sí la logra Viva el chico Bueno, esta es la última ronda, de hecho O ganan ellos o ganamos nosotros Se te invita a las chelas No, no es cierto Tenemos que ganar esta ronda Si no ganamos, frito se rapa Ok, no En el juego Unos minutos más tarde Tú no me haces sentir Ok, ya empezaron a hablar Ya empezaron a hablar Ok, aquí había uno Ah, estaba aquí Entre los letreros y la pared Ya lo atraparon Gracias Está por aquí En esta zona Ah, ya lo vi Eh, estaba en la pared Desgraciado Eh, fuera del mapa Quería escaparse Victoria Eh Bravo Muy bien Frito amigas y frito amigas Con esta victoria Terminamos el video del día de hoy Espero que el video les haya gustado Recuerden dejar su poderoso like Y su sensual comentario Buscar nuestros videos con el hashtag TeamGritón Y visitar todos nuestros canales ¡Sí! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!